Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en el Top Spin 4 y tenemos unos cuantos mensajes que nos da la verdad igual. Capítulo 7, ha llegado el capítulo 7 después de bastante tiempo. Como dije en el capítulo anterior, si llegábamos a 20 likes, pues yo me comprometía a volver a subir este juego, el siguiente capítulo, y jugándolo, ojito, cuidado, en máxima dificultad, sí, en modo experto, aunque ahora lo voy a poner en muy fácil. ¿Se ha cambiado? No, vale. Vale, lo voy a poner en muy fácil para así poder jugar tranquilamente Dublín, porque la verdad, ¿quieres saltarte la preparación? Sí. Porque la verdad es que no tengo muchas ganas de, bueno, de pasar los canutas. Además de que yo lo que quiero es jugar la final de Dublín y luego la final del Jus Open. Así que, bueno, haré cortes y cuando lleguemos a la final, que a ver contra quién será, ¿no? Podemos ver aquí la información del torneo, donde vemos también los puntos que conseguimos. Si ganamos, también el último campeón, no va Djokovic, así que ojo, cuidado. Luego también podemos ver el cuadro, a ver quién nos puede tocar. Nadal, por aquí, por aquí Murray, que le temo bastante. Así que, bueno, tendrán lo que cabe. Mira, nos quitamos a Nadal, nos quitamos a Murray, lo cual pues está bastante bien. Ah, no, 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 no. Perdona, que nosotros estamos aquí en la derecha. Vale, pues entonces, como Murray llegue a la final, estamos completamente out. O sea, estamos completamente fuera porque ya sabéis que Murray para mí es el jugador más chungo contra el que enfrentarme. Por otra parte, pues a Djokovic le ganaré en fácil. Pero, como digo, a ver quién llega a la final más largo, mejor. Uy, uy, uy. ¿A la argentina le gustan largas? Vale, pues victoria fácil, normal. Estaba muy fácil. Vamos a cambiar la dificultad y vamos a ver qué tal, ¿no? Porque, madre mía. Vamos a ver, este por cierto es mi entrenador, que sigue siendo de bronce. No me gusta. Y jugamos contra Nadal, finalmente. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver el ranking momentáneamente. Nadal está el número uno. Murray está el quinto. Entonces, podríamos pasarlo, es más, supongo que con lo que hemos hecho ya en el torneo lo habremos pasado. Porque, además, Andy Murray era el que estaba... Ah, no, era Djokovic, que es el que mantenía. Bueno, pues Djokovic va a bajar, va a bajar un poquito, ¿no? Va a bajar bastante, de hecho. Es más, creo que ya vamos nosotros a ponernos terceros, gente. Quedemos como quedemos, creo que nos vamos a quedar, nos vamos a colocar terceros. Y como quedemos primeros, vamos a quedar segundos. Así que, vamos a ello. Y a lo mejor, ojo al dato, a lo mejor quedó segundo. Pero el tercer puesto, como mínimo. Así que, vamos allá. Vamos a cambiar, que a punto no... Vamos a ello. Y vamos a ver la reventada que me pegan. Voy a intentar defenderme lo máximo posible. Fijaos que Nadal tiene no sé cuántos puntos más que nosotros. Tiene como 30 puntos más de atributos, ¿eh? Es una locura. Mira, drive más 10. Revés más 2. Saque, ahí le ganamos los 10. Bolea, 40 y le ganamos 5. Pero aquí ya, potencia nos gana 5. Luego resistencia nos gana también. Luego lo demás también nos gana y nos supera por bastante. Vaya tela, gente. Vaya tela esta. Nos van a pegar una reventada. Al menos nosotros cumplimos las normas. Vamos de blanco. No como Nadal. Ya sabéis que este torneo es... Es el que sería de Wimbledon. Pero, obviamente, pues no es Wimbledon como se llama. Se llama Dublin. Porque, bueno, el top spin 4, al igual que el anterior, pues no tiene la licencia de este torneo. Que tenemos que hablar del top spin un poquito. Fijaos, fijaos. Ahí, 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 a tope. Vámonos. Nos preparamos un poquito. Con el calentamiento. Vamos a ello. Saca, Nadal. Voy a hacer una cosita antes. Y es quitar... La ayuda de juego era, ¿no? Sí, la sincronización. Que la he estado viendo para ver qué tal me sincronizaba. Voy a ponerme el auricular derecho. Que no sé para qué. Pero, bueno. Me cago en todo. Empieza bien. Con un Ace. No estoy preparado. No estoy preparado. Después de la paliza que sufrí online... Joder, colega. Me saque va a ser súper importante. Vamos. No llego ahí. No llego ahí. No llego ahí, tío. Joder, vaya... Vaya telita. Vaya telita, chaval. Vaya telita. Uf. Vamos. Ahí está. Qué mamón. Vamos. ¿Eso qué ha sido? ¿Eso qué ha sido, tío? Ese golpe último que ha sido. He pegado todos los golpes bien. Menos el último. Ay, señor. Si es que tengo una volea de mierder. ¿Vamos? Ese paralelo. Estoy con un cortadito en plan cagado, ¿no? Lo siguiente. Venga. Vámonos. Vale. La he liado. La he liado con esos paralelos. Bien. No, tío. Es que me cago en todo. Me voy a poner más cerca de la consola. Malditos mandos inalámbricos, tío. Línea. Línea por fuera, además. Va a llegar. Va a llegar. Va a llegar. Vamos para arriba. Bien. Vamos. Ah, qué truño ese golpe. Ahí está. Ese paralelo mejor. Pero, tío. Pero, tío. Nos defendemos. ¡Wow! Vaya volea con mal... O sea, vaya... Vaya... Vaya golpe con maldad. Ahí a los pies. Sí, siéntate. Que tú, tú eres el que estás cansado, ¿no? Cansado de reventarme, ¿no, Nadal? ¡Qué maldad, chaval! Vaya... Vaya... Golpe a los pies. Nadal es muy... Aquí en el juego... Es muy de... Joder. Nada. Y yo, de verdad, no sé cómo... Cómo jugarlo, ¿eh? No sé, no sé. No sé qué hacer. ¡Pero que no llego! ¡Pero que no llego! ¡Que me falta velocidad, tío! O algo. ¿Y yo que no he ganado ni un punto? ¿Cuántos puntos he ganado? Es que van a líneas. Es que en este modo experto van a líneas. Pero qué reventada. A ver, a ver, a ver, a ver. Golpes ganadores. 12. Yo 0. Errores no forzados. 0-0. Ace. 1. Muy bien. Muy bien. Tres minutos. De los tres juegos, un minuto cada. Estupendo, 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 estupendo. Pero... Ya está, ya está, ya está. Ya estoy out. Es que hago siempre esa misma cagada de intentar buscar el paralelo, pero el paralelo no lo hago bien. Me cago en todo lo que hable, tío. Y encima... Red. Me cago en todo. Que me la han subido. Siempre digo lo mismo, pero es que es verdad. Me la han subido. Vamos. Pero es que encima Nadal... El mamón de Nadal es que encima corre. Que no llego ya. Que no llego. Que se me queda medio trabado. Nada. Que llega todo. Mira, mira que buena esa. Vamos. Vamos. No, sí, encima. Vamos. Vamos. Hijo de su prima. Tírate, tío. Ah, si es que mi volea es una mierda. Si es que mi personaje tiene una volea del... Bueno, peor que Nadal, ¿no? Es incluso mejor que la de Nadal, pero... Ah. Tío, ¿cómo he podido perder eso? Es que... Es que es imposible. Me resulta a mí imposible, tío. Dios. Es que... Es que no puedo ganar ninguno. Nada, venga. Vale, venga. Aprieta ahí. Vámonos. A tope. Sí, señor. ¿No queréis verme? ¿Lo habéis pedido? ¿Sois vosotros los que lo habéis pedido? Aquí lo tenéis. Aquí lo tenéis. Reventada en experto. Si ya es muy difícil. ¿Me reventaban? Vale. Madre mía. Pero es que como me quedé... Me tengo que quedar un poquito más... Tengo que correr un poquito menos hacia el centro. Venga, va. Vamos. 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 Ahí está. Mi primer punto. De verdad. Vamos. Creo que es el segundo. De hecho, en todo el partido. Pero... Ah, lo sabía. Ahí no puedo hacer nada. Ahí no puedo hacer nada. Nada. Se invierte y... Ojo. Ojo los cojones. Creía que se iba a ir un poquito más al centro. Le iba a intentar buscar el paralelo. Pero sí. Igual... Igual un globo hubiese sido mejor, ¿no? Además, es surdo. Y o sea, estoy poniendo todo el rato... A la derecha. Porque soy inútil. 2-0, tío. No consigo ganar ni mi saque. Me tengo que poner en modo pro ya, ¿eh? Sí, toma modo pro. No puedo. No puedo. ¿Cómo coño gano? No. Pero venga ya, tío. Que estás OP. Como en la vida real. OP. Pilla esa. Un buen saque. Nada, lo sabía. Menos mal que se ha quedado en la red. Porque él nota, seguro... Que llegaba. Sorprendemos. Vamos. 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 No llego. No llego. Y se tira el mamón. Y se tira. Te voy a tirar el móvil. Porque rompo la pantalla. Y se tira el mamón. En plan... ¡Uh! ¡Qué trabajito me ha costado! Sí más chulo. Además, el reloj lo llevas en la otra mano. Tonto. El reloj lo llevas en la otra mano. Aunque Nadal lo lleva en la derecha o en la izquierda. Ahora no estoy seguro. Nadal lo lleva en la derecha. ¿Qué? Nadal... Nadal... ¡Sake! Estadística. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver... Golpe ganadores... Dos. Me gusta. Punto ganados. Tres. Muy bien. Muy bien. Very nice. Nadal lleva el reloj en la derecha. Nadal lleva el reloj en la derecha. Vale, vamos a ver el ranking. Bueno, seguimos igual, ¿no? Porque hasta que no termine... Pues nada. Vamos a irnos a... Es que... Es que no... Es casi una reventada, gente. Es una humillada. 1500 puntos que me llevo. Me coloco con 4000... 5000. Genial. Y nos colocamos terceros, imagino. Y yo... Vaya, 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 vaya. Es que... Vaya, no me esperaba esto así, tío. No me lo esperaba para nada. O sea, que no he ganado... Bueno. Iba a decir que no he ganado ningún juego. Es que no he ganado ni 4 puntos. En todo el partido. Ranking, 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 ranking. Y estamos segundos. Roger Federer... Oh, oh, oh. Bueno, nos han dado preferencia a nosotros. Pero lo que dije... Lo que dije... Terceros o como muchos segundos, lógicamente. Y Nadal se ha puesto todavía más... Más lejos de nosotros. Vale, lo he decidido. Creo que vamos a cambiar al señor este. Uy. Uy, 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 uy. Consigue 60 golpes ganadores con un golpe potente. Y me quedaba uno. A uno. Bueno, nuevas habilidades desbloqueadas. Rey de la semi-golea. Y contra-golpe. Así que, bueno, ya veremos. De momento, esto es cuando aquí un partido útil... Un torneo. No sé ahora mismo cuál. Os lo voy a mostrar. Pero míralo. Ya tengo casi todo. Me falta uno de bonificación de atributo. Juego contra Simon. Así que, bueno. Vamos a ver un momentito el cuadro del torneo. El cual ya es la final. Y aprovechando la final... A ver, muy mal se me tiene que dar para no ganar ni un maldito punto. Así que vamos a jugar este torneo. Torneo que es... Que es, que es, que es, que es. El Tennis World Finals. Y que, bueno, pues... No hay puntos de temporada. Esto es una competición internacional. No puede ganar puntos de temporada. Los jugadores vienen a representar a su país. Amigo mío. Vale, 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 vale. Guay. Pues vamos a cambiar las opciones. Vamos a poner esto en experto. Ahí está. Está cambiado. Ok. Y guardamos ya de paso. Guardar y continuar. Y vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal, ¿no? Hemos ganado a Roger Federer, pero vamos a ver. Lo hemos ganado muy fácil, ¿no? Porque ya sabéis. No quiero complicarme mucho la vida. Aunque igual debería complicarme la vida, gente. Y empezar a poner todo en máxima dificultad. Pero bueno, ya sabéis que mi objetivo realmente de esta serie era desbloquear el modo extremo. Y lo desbloqueamos en el capítulo anterior. Por eso he tardado tanto también en subir este capítulo, ¿no? Ladies and gentlemen, welcome to the final match. Porque tampoco es que me guste sufrir demasiado, ¿no? Sufrir es muy difícil, pues mira, vale. Porque tengo posibilidades. Pero es que en extremo, es que no estoy teniendo ninguna. En fin, vamos a jugar contra Simon. Así que vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver qué tal. Voy a pillar, voy a pillar otra vez. A ver, no es Nadal, ¿vale? No es Nadal, no es Murray, no es Federer. Y por supuesto tampoco es Djokovic. Así que creo que tenemos posibilidades de ganar. Hay que cambiarse el atuendo, por cierto. No voy a cambiar la ropa luego para el use open, para final. Porque ahora sí que sí creo yo que va a ser el final de esta serie, ¿vale? Así que, bueno, a no ser que tenga mucho, mucho, mucho apoyo. Y queráis que la siga subiendo. Y jugando los torneos, igual podríamos hacerlo en directo, ¿vale? Porque la verdad es que llevo ya casi dos horas, ¿vale? Y vosotros habéis visto cuánto. ¿En 15 minutos? ¿10? No, no sé cuánto habéis visto. Venga, va. Vamos. Ahí está. Vale, acabamos de desbloquear a nuestro entrenador completamente. Y en cuanto a nuestro entrenador, por cierto. Ayuda del juego vamos a desactivar esto. Y también ya de paso vamos a ver los objetivos del entrenador. Los cuales ya están completados al 100% y no puedo ver qué es lo que tengo desbloqueado. Bueno, da igual. Más o menos me acuerdo de lo que he visto antes. Teníamos contragolpe. En golpes... Jolín, se me ha escurrido el joystick, colega. Me cago en panini. Iba a ser un buen paralelo por una vez en la vida y se me ha escurrido el joystick. ¡Ah! ¡Uf! 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 Vale, un buen ángulo. El mamón llega. Y vaya dejada de mierda, chaval. Termina de subir. Bien. No, que llega. Ahí está un poquito más fuerte. Bien, vámonos. Ay, qué nervioso me pongo con la polea, ¿eh? No sé vosotros si os ponéis tan bien nerviosos al verme, pero... Pero madre mía, tú. Madre mía. Venga. Y así eso, ¿no? Vale, tenemos el 30 iguales. Venga, arresto. Vámonos. Vámonos. Vámonos por dos. Vámonos por dos, tío. Venga ya, injustísimo. Joder con el puto resto de mierda. Luego voy yo restando como una patata. Como una patata, tío. Eso yo no lo hago. Me encantaría hacerlo, pero no lo hago. No sé ni cuántos puntos me faltan. Pero claro, también es verdad que la IA, pues, eh... Le da todo el rato perfecto. Venga, corre, puto. Ah, que ahí llegue al mamón. Que ahí llega el mamón. Que llegue... No, si me va a ganar encima. ¡Que no llego! Y yo, venga, tío. Venga. 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 Nada, tío. El paralelo ese no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Es imposible, tío. Que no consigo ganar ni a Simon, tío. Ni a Simon. O sea... No puedo, no puedo. No puedo. Vamos ahora con el use open. Vamos a ver las estadísticas. Un poquito. Once minutillos. Ay, señor. Aquí tenemos las estadísticas, ¿no? Las habilidades de mi entrenador que me ha dado. Pero es que aún así no son suficientes, diría yo. Segundo, ¿no? Sí, me mantengo como segundo del mundo. Si ahora ganara... Me pondría con 10.500. Y eso... Vamos a ver si primero... Vamos a ver si Nadal llega, ¿no? Porque eso es otro. Vamos a ver la información del torneo. Vale, Andy Roddick. Pues... Pues, 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 pues. Eso es malo realmente. Porque si hubiese ganado Nadal, mejor, más fácil lo tendríamos. Para ponernos en primera posición, la verdad. En cuanto al... Ay, el ranking no. En cuanto a lo que vendría siendo la información del torneo tampoco. Pablo, eres un normal, ¿o qué? Porque en cuanto al cuadro... Pues, estamos en la derecha. Ok. Como primeros del otro cuadrante. Y lo suyo es que Roddick ganara a Nadal. A ver, Roddick... Mira, yo creo que podría estar bien. Lo malo es que tiene muchísima potencia. Y eso es de locos. Pero no corre tanto. Y es cierto que los saques son devastadores. Pero si los pillamos... Vamos, lo que quiero decir es que yo creo que podría ganar mis saques. Si yo puedo ganar mis servicios. Existe la posibilidad que en el tiebreak. O directamente en algún resto. Le pueda yo ganar. Con lo cual molaría. Por otra parte, bueno, está por aquí unos cuantos. Así que vamos a ver si hay suerte y Nadal pierde. Como pierden la ronda 1. Que es prácticamente imposible. Genial. Luego la ronda 2. Lo tiene bastante complicado. O sea, la ronda 2 la tienen más que asegurada. Y la ronda 3. O sea, los cuartos de final. Pues jugaría contra Tomic. O contra Blake. Así que... Bueno, creo que también la tiene bastante asegurada. Pero ya llegar a la semifinal. Para llegar a la semifinal. Pues tendría que jugar contra Roddick. O contra Murray. Así que, bueno, ya lo veremos. De momento es un partido. Dos. Y tres partidos. Vale, voy a jugar tres partidos seguidos. Y ya luego vemos. A ver qué tal, ¿no? Roger Federer como rival. En semifinales. Bueno, no hay problema. Porque como ya he dicho, lo tengo muy fácil. Pero el problema va a ser el siguiente. Vamos a ver el cuadro. Porque va a estar Nadal contra Roddick. Y... ¡Ojo! Roddick ha ganado a Murray. Lo cual... ¡Ey! Nada mal. Bueno, también es verdad que es el torneo de Andy. Así que... Espero. Ojalá. Que Nadal pierda. Porque si Nadal pierde este torneo. Aún así lo voy a tener bastante complicado. ¿No? Ya que... No sé Nadal cuántos puntos se llevó anteriormente. Pero en el ranking nos gana por 100. O sea, si nosotros ahora ganamos los 2000 puntos. Él nos gana por 100. Y si él quedó semifinalista. Nos va a seguir ganando por 100. Así que ojalá que pierda a Nadal. Porque es la única manera que podría tener yo algunas posibilidades. Quizás. O no. Porque a lo mejor Nadal en este torneo incluso lo hizo mal el año pasado. Así que... ¡Ojo! 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 Vale, vamos a jugar la siguiente ronda. Seguimos con estas opciones. Luego volvemos. Y vemos quién ha ganado. Y vamos a ello. Madre mía. Yo ya aquí, no sé, como 3 horas. Vamos. ¡Vamos! Ahí lo tenemos. Vale. Pues... Pues por fin. Llegamos a la final. Madre mía. Me pongo en plan como si me hubiese costado la misma vida. ¿No? El partido no nos ha sido súper fácil. Lo que pasa es que llevo ya bastante tiempo jugando. Me cago en panini, tío. Toda la tarde. En fin. Hemos ganado. Ahí está. Vamos a irnos directamente al menú principal. Y... 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 Guardando. Como veis, se guarda. Así que... Lo de volver a... Volver al menú del torneo rápidamente. Y cambiar la dificultad. Ponerlo en máxima. Y sobre todo, darnos cuenta de contra quién vamos a jugar. Por favor, Rodik. ¡Me cago en todo! Me cago en todo, tío. Tenía que ser Nadal otra vez. Tenía que ser otra vez Nadal. Tenía que ser... Tenía que ser otra vez Nadal. Tenía... Tenía que serlo. Ay, señor. Bueno, da igual. Experto. Comprobamos que se ha cambiado. Se ha cambiado. Pim, pam. Vamos a ver el cuadrito. Ahí están todos los partidos que se han jugado. Podemos ver también... Bueno, lo fácil que ha ganado Nadal, ¿no? Dentro de lo que cabe. Un 4-2 y un 3-1. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Como veis, el partido Andy Murray y Rodik bastante más igualado. Y ojo, cuidado. Porque Nadal contra Atomic tuvo algún problema. En fin. Luego, por lo demás. También ha sufrido en algunos momentos Nadal. Curiosamente, menos el primer... Menos la primera ronda. Y, obviamente, también en lo que vendría siendo la semifinal. Pero bueno. Vamos a ello. Vamos a la final. Su mejor partido. Porque me va a ganar un 3-0-3-0. Pero vamos a intentar que no sea así. Así que... Vamos a intentarlo. No creo que lo consiga. Pero bueno. Tengo ahora el rey de la semivolea. Contragolpe. Y ahora tengo más 10, más 15, más 5, más 10. Me gustaría ahora mismo... Hacer... A ver si puedo. Es que esto va a cargar ya. Vale, perfecto. A ver si puedo sumar todo. Y ver la diferencia de punto que tenemos. Porque, madre mía. Es que es hora para las finales de la oficina estadounidense. Aquí en Arthur Ashe, en la belleza de Nueva York. 5, 7... 2... Claro, es que en resistencia, por ejemplo, Nadal tiene 92 y yo tengo 73. O sea, flipalo con el tema de la resistencia. Luego en velocidad, Nadal tiene 83 y yo tengo 63. Es que necesito a un personaje más veloz o algo. Luego, el tema de los reflejos tengo 61. Lo mismo que Nadal. O sea, que flipalo. Flipalo. Que Nadal me gana por 20, por casi 40 puntos. Por 30 puntos. Por ahí me gana. En atributos. Esto es una locura. El drive más potente. El revés más potente. El saque. Nuestro saque es mejor. Tampoco es que sea increíble. Pero es mejor. La volea también es un poco mejor. Pero no vamos a subir la vida. Venga, va, va, va. ¡Vamos! Sí. ¿Qué hago ahí? ¿Qué me ha sacado de pista? ¿Qué hago ahí con ese ángulo? Venga, va, va. Uy. ¿Vamos? No llego, tío. No llego. Es que me pongo nervioso. Me pongo nervioso. Me pongo nervioso y no estoy jugando bien. Porque esa bola... Venga, buen golpe. Seguro un golpe. Pero mira como la he devuelto. También nota. ¡Qué lástima! Pues eso es lo que tengo que hacer. Intentar hacer un buen paralelo. Pero como el mamón llega... Pues tú me dirás. Vamos. ¡Vamos! ¡Qué buena esa! ¡Ah, tío! Pero es que ya está ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! Márcamelo bien, márcamelo bien. Pues de línea. Madre mía, chaval. Solo para ganar un maldito punto... Mira, tengo que jugar 20 veces. 20 veces. Tengo que ir ahí. Ajustando casi a la línea. Además, él nota. Es que... Casi llega, tío. Es que es lo peor. Es que mira, la bola está ahí. Ya nada. Ya casi está llegando. La tiro un poquito más floja. Y llega. La tiro menos a la... O sea, por cada línea. No llega a dar línea. Y entonces la pilla. Es flipante. ¿Vale? Mira que ese saque lo tenía yo fácil. Para arrestarlo. No como ese que me ha ido al cuerpo. Pero bueno. ¡Vamos! ¡Pilla esa! Bien, 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 bien. ¡Eh! ¡Ojo! Que le hemos ganado dos primeros puntos, ¿eh? Los dos primeros puntos... Menos mal. Menos mal que con el efectito ese... Endiablado. ¡Vale! ¡Uh! Nada, nada, nada. Ni de coña. ¡Eh! Me cago en todo. Me ha hecho la 360, tío. Mira, se está viendo el show aquí. A ver si ha sudado. Ha dicho no. De momento no he sudado nada. ¡Venga! Sí. Venga, vámonos. ¡Uy! ¡Vamos! ¡No llego! ¡Es que no llego! ¡No llego! Me encantaría un maldito botón para correr en este juego. De verdad. Aunque... Tuviera más... Cansancio o algo. De verdad. Me gustaría muchísimo. ¡Me cago en todo! ¡Vamos! ¡Nah! ¡Qué mamón llega! ¿Y ese golpe cuál es? ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Nada más los pasos o algo, ¿eh? Nos abrimos guay. Y... Bueno, 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 bueno. Como veis, no me he posicionado correctamente. Y al no posicionarme, pues es lo que pasa. Porque ya sabéis que en este... Bueno... Máxima dificultad. Y obviamente no tenemos aquí las ayudas. Porque si tuviéramos las... Pero para atrás... Si tuviéramos las ayudas sería, pues, todo mucho más fácil. No, tío. Ah, me ha burlido. Si tuviéramos las ayudas sería... Sería más fácil. Lógicamente. Pero... Me da juego. ¿Vale? ¡Vamos! Se invierte. Sí, bueno. Digo, voy a aprovecharlo para hacer una pedazo... De... De paralela. Que es... Que no. Que no. Que es imposible. Que la angula demasiado. ¿No está? Vamos a intentar nosotros... Vamos. Nos adelantamos un poquito... Porque claro... Ahí con... La he devuelto con... Con dificultad. Es que he quedado, tío. Es que si me quedo quieto... Sé que luego al paralelo no llego. Ese es el problema. Que tengo que acertar un poco más. Tengo que acertar un poco... Un poquito. Un poquito más. No, no, no. Me cago en todo. Me cago en todo. Me he quitado. Vamos. Por eso no me he ido para adelante. A ver. Que el mamón... El mamón llega. Pero vamos a ver si es que... ¡Ah! Tengo un poco de latencia en el puto mando, tío. Me cago en todo lo que hablo. Es como que el personaje está pesado, tío. Y le cuesta como moverse. Como cambiar de rumbo, tío. Ah, bueno. Bueno, no pasa nada. Venga. Empezamos bien. Empezamos bien. Vámonos. Nos ponemos al revés. No sé muy bien por qué. Venga, hombre. Ahí que hago. Tomas a caso. Tomas a caso, chaval. Me cago en todo. Venga, para tu casa. 40-15. Ojo que estamos a puntito. Vamos. ¡Ganad, vamos! Estamos a puntito, ¿no? Hemos ganado el primer juego. Tenemos ganado el Contra las Cuerdas. Míralo. Totalmente, ¿eh? Con el primer se ha ganado. Vamos. Uy, ese qué malo ha sido. ¡Vamos! Ese ha sido un poquito más malo. ¡Ah! ¡Qué mamón! Ojo de halcón, please. No hay ojo de halcón. Pero bueno, línea por fuera. Vamos. Muy por fuera, ¿eh? Vamos a verlo si queréis. Este es el único ojo de halcón que hay. Y aunque se vea que falle claro, da igual. No afecta. Pero a ver si... Ah, porque para mí ha sido línea, pero muy, muy por fuera. Bueno, igual no tanto, ¿no? Igual quizás la mitad de la bola sí que ha tocado la línea. Vale. ¡Ojo, ojo! Nada, ojo, ojo. Nada, chaval. Me la llega a poner paralela y lo reviento. Eso sí, un 30 nada para él. Bastante, bastante fácil. ¡Vamos! Pedazo de golpe, niño. ¡Vaya boleita! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo me va a reventar! ¡Ojo me va a reventar! ¡Qué mamón! ¡Qué mamón! Hemos dado una línea también nosotros ahí, guapa, guapa, pero tenemos muchísimos, muchísimos problemas. Además, esos cortados son lamentables. Y ya sabía yo que me iba a ir por ahí. Bueno, 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 bueno. Vamos a centrarnos en ganar el siguiente. ¡Vamos! ¡En tu cara! 206 ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo ves? Me va lento el muñeco, tío. Le he dado a la derecha pero luego le he dado a la izquierda rápido y se mueve como tarde. ¡Ay, señor! Ahí no puedo hacer nada. Venga, red. No pasa nada. ¡Venga, corre! Ahí está. Venga, 30. ¡Cago en todo, tío! Que se me escurre el... ¿Lo ves? Otra vez lo mismo, tío. Otra vez lo mismo. No me puedo ir un poquito a la derecha porque me va lento el muñeco. Me estoy poniendo tenso. Venga. Toma tenso. Toma tenso. ¿Y eso? Vaya resto más maricona, nada. Ah, tío, lo sabía. Encima ha dado en toda la... En toda la línea ha dado, ¿no? ¡Vamos! Eso sí que ha sido línea. Ahí me lo confirma. Toma en tu cara. El saque va a ser lo más importante, gente. Lo más importante. ¿Cuántos haste hemos hecho? Creo que hemos hecho tres o cuatro ya, ¿no? O sea, va a ser sumamente importante. ¡No, Pablo! ¿Lo ves? Ahí he sido yo, tío. No sé por qué. Quería que me iba a abrir. Y digo, vale. Esto lo gano con un paralelo ahí formidable. Me voy a preparar ya para ejecutar el golpe. Mentalmente. Pero. ¡Vamos! Nada, nada. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora fuertote. Ahí está. Venga, va, ¿eh? ¡Concentración! ¡Vamos! 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 Ahí se anota el cansancio. Gente, como he tardado en llegar. El cansancio se nota. Tenía que haberme ido un plin más al centro. Bien, 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 bien. ¡Ojo! No de ojo nada. Ni línea, tío. ¡Qué asco de tío! ¡Qué asco de tío! Todo el rato con las líneas. ¡Madre mía! ¿Cuántas rayas van ya? Eso. ¡Venga! ¡Venga, lo bonito! ¡Vámonos! El globo... ¡Qué pena que no ha salido, gente! O sea, he tirado al centro. El globo... He tirado a colarla. El globo. Realmente. Ha subido muy bien Nadal ahí. Pero bueno. ¡Vámonos! Hijo de su prima, tío. ¡Hijo de su prima, tío! No tenía que haber subido. Me cago en la red. Venga, tío. Vaya resto, ¿no? Se va fuera. Vale. Treinta nada. Esto... Huele... Un poquito mal. Qué mal, qué mal, qué mal. Me he puesto muy nervioso. ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! Tío, no. ¿En la hora de los seis? No. No en la hora. Ya está. Ya está. Pero su prima... Me cago en todo lo cagable, tío. Me cago en todo lo cagable. No tenía que haber subido en el primer punto. Pero, eh. Hemos ganado dos... Dos juegos, al menos. Algo... Es algo. No corras. Me meto un punto más... Y... Y pruebo un poquito algunos ajustes. Nada, tío. ¡Vamos! Venga, quince iguales. Se puede. Ver a Leis. No, 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 no. Pablo, tío. Espabila. Cojones. Nada, tío. Estoy ciego. Estoy ciego. Estoy ciego, tío. No veo la bola. No veo la bola. ¡Uf! ¡Corre, puto! ¡Me cago en todo! Y se tira otra vez. Y se tira otra vez. Bueno, imagino que vamos a consolidar nuestro puesto... Nuestro segundo lugar en el ranking. Eso lo vamos a consolidar. Pero, eh... Me cago en ti. Me cago en ti. Aquí en el 3-5 me cago en ti porque... ¡Oh! Hemos jugado mejor. Hemos jugado mejor. Eso es un hecho. Voy mejorando. Pero, eh... Aún queda. Aún queda un poquito. Y también es verdad que... Ha habido veces que el moverme a la izquierda y luego a la derecha... El jugador lo hace como un poquito más lento de lo que yo lo digo, ¿no? De lo que yo lo ejecuto en el mando. Entonces, eso... Esa pequeña latencia también es muy molesta. Pero... No es excusa tampoco. No es excusa tampoco. O no, al menos total. Y el entrenador este es una mierda. El entrenador este es una caca. Quizás un entrenador que me dé más velocidad. Yo creo que no. Yo creo que realmente este entrenador me puede servir para eso. Realizar los golpes de precisión. De contraataque. Pero, por lo demás, pues... Nada más, la verdad. En fin, lo dejamos aquí. Si veo que tiene mucho apoyo el vídeo. Si llegamos otra vez a 20 likes o incluso llegamos a 30. Podría empezar a seguir haciendo la carrera. Quizás no en extremo. Porque me parece que es demasiado. Pero sí, jugarlo todo es muy difícil. Y bueno, simplemente jugarlo en directo. Y jugar, pues eso. Todo sin cortes. Incluso hasta con mi careto. Y así veis las reacciones cuando me enfado y todo. Por lo demás. Pues vemos el ranking, ¿no? Como estábamos. 8.500. 10.600. Si hubiese perdido Nadal, a lo mejor nos podíamos haber puesto con 10.500. Y él con los mismos puntos. ¿O menos? Mínimo, mínimo, mínimo los mismos puntos. Porque sabemos que él no ganó la final. O sea, él la final no la ganó. Con lo cual, como mucho, quedó finalista. Así que, si tuviéramos un poquito de suerte y quedó semifinalista. Pues, ahora mismo, si hubiésemos ganado, estaríamos primero. Pero no ha sido posible. No ha sido posible. Vamos a ver Federer. Porque Federer va a caer otro poquito más. Eso está bien, creo. Creo que va a caer un poquito más, ¿no? No lo sé, la verdad. No sé si quedó semifinalista o qué. Pero bueno. Vamos a volver, pues. Puntos en temporada. 1.500. Vale, ok. Lo pasamos rápido. Y vamos a ver ahora los resultados. Que vaya tela, tío. Vaya telita, vaya telita, vaya telita. O sea, yo esta tarde tenía pensado subir God of War. Pero, 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 bueno. He visto que el vídeo ha llegado a 20 likes. Y una promesa es una promesa. Vale, vamos a ver el ranking. Bueno, ahí estamos nosotros con 10.000 puntos. Claro, normal que, obviamente, normal que consolidemos. Pero mi pregunta era si Roger Federer iba a bajar o no. No, no ha bajado, con lo cual significa que en la anterior edición, pues, quedó en el mismo lugar que ha quedado en este, ¿no? En cambio, Nadal, pues, tiene 11.100. El muy mamoncio. Y, bueno. ¿Qué ha conseguido? Pues los 500. Ya vemos que si antes tenía 10.500. Perdón, 10.600. Y ahora tiene 11.100. Es que ha sumado 500 puntos. Los 500 puntos que le faltaban para llegar, ¿no? Por haber ganado. O sea, esto significa que había quedado semifinalista. Con lo cual, prefiero haber perdido. Mira tú por dónde. Porque si lo hubiese ganado y aún así me hubiese encontrado yo con 10.500 puntos. Y el mamón de Nadal con 10.600. Me habría dado más coraje. Así que, mira. Por un momento creo que no está tan mal, ¿no? Y mira, el Simon... En fin. Simon me ganó en el anterior torneo. Que era un torneo así de... Bueno, de nacionalismo. Y fijaos cómo está, ¿no? Es el número 12. Pero bueno. Uy, había leído Mateo. O sea, había leído Mateo, lógicamente. Pero no el apellido. Y digo, ostras, Berrettini está aquí. Imposible, ¿no? Bueno, pues nada. Tampoco cambia mucho el tema del ranking. Están, pues, los que tienen que estar, ¿no? A partir del 12. Pues ya vemos que son desconocidos por lo general. E inventados. En fin. Espero que os haya gustado la serie. Hasta aquí queda. Aunque, como digo, si tiene mucho apoyo y lo queréis, seguramente haga una encuestita en el futuro. Si veo que este primero, este vídeo tiene que tener apoyo en cuanto a likes, ¿vale? Me gusta y demás. Segundo, si veo que la gente también se suscribe por este vídeo, pues mejor que mejor. Y tercero, si llegamos a los 20, 30 likes en este vídeo, eso significa que haré una encuesta para preguntaros si de verdad queréis verme en directo sufrir un poquito en este modo carrera. Por otra parte, y ya para finalizar el vídeo, pues, solo decir que muy prontito, y cuando digo muy prontito, posiblemente el lunes, o sea, mañana o pasado mañana, tendremos una nueva serie de tenis de modo carrera. Así que, nada, me lo habéis pedido unos cuantos, así que dicho y próximamente hecho. Muchas gracias por verlo, por el apoyo, y nada, hasta más ver. Adiós. Me cago en todo, tío. Qué manera de pillar, tronco. Qué manera de pillar, chaval. Primero el del online y ahora en modo carrera, tío. Si es que no. Si es que no. Tiempo de grabación, por cierto, por si alguien se lo pregunta, 3 horas y 3 minutos. Vámonos.